Cambiamos de tema, los integrantes del Gabinete de Seguridad, encabezados por el gobernador y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, sesionaron para analizar y puntualizar las estrategias de seguridad que se implementan en diferentes puntos del Estado a fin de preservar la paz social. Durante el encuentro, el mandatario estatal Alfredo Ramírez destacó que la coordinación, la cooperación y la confianza entre los tres órdenes de gobierno es puntual para generar resultados favorables para la sociedad michoacana y así combatir cualquier delito. El secretario de Seguridad Pública resaltó que la operatividad de la Policía Michoacán en la capital del Estado ha incrementado, lo que ha permitido obtener resultados favorables. Los sobrevuelos, trabajos de campo como filtros de revisión, patrullajes y uso de tecnología por medio de drones permanecerán con la finalidad de inhibir conductas ilícitas. En la mesa de trabajo también se puntualizó que la incidencia delictiva en varios delitos como el robo en sus diversas modalidades va a la baja, pero las labores no cesan por parte de las autoridades, mismas que hacen frente a los retos diarios para generar tranquilidad en Michoacán y sus zonas limítrofes con otras entidades. ¡Gracias!